Dios, me está ahí. El gen de psicópata me está invadiendo el cuerpo. Justo cuando me pongo a grabar, se pone una persona con la desbrozadora. Que ojo, es su trabajo, ¿sabes? No me voy a meter. Pero no sé, rey, son las 12. Te vas a cocer fuerte, fuerte te vas a cocer. Pero bueno, lo siento por ti. Ah, mira, ahora ha parado. Menos mal. Qué bien. En fin, ¿qué lo tenía que decir? Me está gustando más el S1 Active que el 2 Pro. Que sí, el 2 Pro está muy bien porque, en fin, tiene Wear OS. Y tiene las pijadas de poder ser el pesado de los audios respondiendo mensajes mediante WhatsApp. O, en fin, a ver, no lo vas a hacer con el teclado porque, no sé, como no lo hagas con un punterito, no lo atinas. Así que eres el pesado de los audios. Un saludo, Jesús. Gracias a este reloj. Puedes ver Google Maps en tu muñeca, cosa muy útil si estás conduciendo la moto. Es una gozada, la verdad. Puedes responder llamadas, cosa que en el Active también. Puedes hacer pagos mediante, en fin, varios bancos. Cosa que en el S1, pues, tienes que descargarte Curve y, en fin, vincular tu tarjeta y demás movidas. Pero, bueno, se hace en cosa de 10-15 minutos, como muchísimo, lo tienes hecho. En general, el 2 Pro está muy bien, pero, ya veis, son casi las 12 y le queda un 18% de batería. Un día, vamos a ser buenos, un día y medio de batería, ni de coña, pero, bueno, usándolo, no racaneando, no quitando notificaciones, no quitando el ritmo cardíaco, poniéndolo en inteligente. Es eso. Vamos a ser buenos día y medio. Y, ahora, porque me he pasado a un poco, y, en fin, no lo voy a tener que cargar tanto como el 13 Mini, pero me da bastante vaguería tener que cargar un reloj todos los días. Cosa que en el S1 Active, sí, no tienes Google Maps, sí, no tienes WhatsApp, si no tienes el poder elegir, en mi caso, tres tarjetas de crédito y poder pagar mediante NFC, me estoy vendido a una, que tampoco es un drama, mediante Curve, que no es problema. Te notifica aplicaciones, tiene sensor de ritmo cardíaco y lo mejora. La batería, usándolo, te dura entre tres a cuatro días, depende de las aplicaciones, ¿vale? Pero, tres días asegurado, está muy bien no tener que cargar un puñetero reloj todos los días, pues, oye, para mí es una gozada. No sé, si al 2 Pro le durase la batería dos días, pero dos días de verdad, a lo mejor estaría diciendo otra cosa, pero es que... Madre mía. No avanzamos con el tema de la batería en los relojes inteligentes. Y eso es su talón de Aquiles, pero bueno, ya irán mejorando. En fin, vídeo breve, comentando primeras impresiones. Vale, a gozarlo. Por cierto, no lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, o sí que lo he dicho, ¿no? Sí, sí que lo he dicho. He vuelto a casa, he vuelto. Vuelve a casa, vuelve. Sí, pues nada, ya veremos cuánto duró. Vuelve a casa.